Marlon David Méndez es un joven de 16 años amante de la investigación y el arte. Gracias a su compromiso ha ganado junto a la agrupación Auténticos Ribereños tres veces el Festival de la Pollera. En 2018 fue el ganador de intercolegiados de poesía en Barranca Bermeja y líder investigativo del Colegio Intecoba. Bueno, sobre el año pasado es una experiencia muy linda al ver ganado este concurso que es de suma importancia para mí, para mi familia, que lo ganamos con mucho esfuerzo con la ayuda de ellos, con la ayuda de mi colegio y con la ayuda del grupo de danza en el que estoy. En este año mi trabajo poético ha sido muy bueno, por ejemplo he escrito una poesía a Barranca Bermeja, la cual la dije el primero de mayo, la uso y les encantó a toda Barranca Bermeja y fue un hit para mi municipio. Escribió hace algunos meses una poesía dedicada al cuidado del medio ambiente en Barranca Bermeja. De amarillo y negro se viste una mujer, que pinta entre sus cuadros un hermoso atardecer, recia, alta, morena y de gran talante, sufrida, violentada, maltratada, pero siempre hacia adelante, Barranca Bermeja se llama ella. Ese es el inicio de la poesía y pues a mí me encantó y a los de Barranca Bermeja que la han escuchado, pues le mató y ha sido un hit para mí y para mi familia. Además de gustarle la poesía, también es amante de la investigación. Ahora este joven se encuentra realizando un seguimiento ambiental junto al semillero investigativo del Colegio Intecoba. En el Colegio Intecoba hay un semillero ambiental al cual pertenezco. Estamos haciendo una investigación sobre una especie que se llama el coroncoro. Hay otras más, pero la mía es la del coroncoro. Vimos que es una especie de suma importancia, ya que esta filtra las aguas donde habita, es una especie que ya se está desapareciendo de la ribera barranqueña. Entonces nuestro grupo de investigación lo que está tratando de hacer es salvaguardar esta especie que es de suma importancia para nosotros. Gracias al trabajo investigativo de Marlon Méndez, él y sus compañeros pertenecientes al semillero del Colegio Intecoba viajarán a un concurso nacional del medio ambiente.